Amor, enséñame a olvidar Enséñame a olvidar esos detalles, que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera, y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás, pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar, como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad, sácame del fondo de esos sentimientos Dime cómo Enséñame a olvidar esos detalles, que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera, y a no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arráncame ese amor que siento ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás, pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar, como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad, sácame del fondo de esos sentimientos ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal ¿Qué cosa tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Sigue derrotado sin mirar atrás, pues los sentimientos se roban la calma Amor, enséñame a olvidar, como tú le has hecho dime la verdad No quiero ser preso en esta soledad, sácame del fondo de esos sentimientos Enséñame y te olvidaré